Oigan amigos, cuando han andado así en su fiesta, que nos dicen que agarran la parranda así, chido, ¿cuál ha sido el peor oso que han hecho? Así que dices, no, o sea, no me pasé, no puede ser. A ver, mejor tú contesta, ¿verdad? Uno y uno, o sea, más. Sí, claro. Sí que mueres de vergüenza. Por lo regular, pues nada más me he quedado dormido en la mesa, pero así más, o algo, o algo, o algo que recuerdes, güerdo, de mí. No sé. No, pero o sea, tú te refieres al show, estando en el escenario, ¿no? Sí, o... Pues yo creo que tocaría en pedos, yo creo que... O sea, sí se han subido a tocar aquí en monstruos. Sí, la neta sí, así de que ya. Usted te ha ido la letra, algo. Ah, eso sí, siempre se nos van las letras. Ah, eso sí, pero que no tomen. Ya, la verdad. Aunque sí. Aunque no tomen. Aunque estemos obrios, yo creo que sí, pero así, osos panches que hagamos hecho, que luego se encueran ahí en el escenario, o nada, la neta. Señores, es un gusto, es el gaje del oficio, por supuesto, y este, pues anécdotas, vive uno tantas cosas, obviamente uno también, somos amigos musicales, te toca de todo. Pero... Gracias. 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 Gracias.